La prolongación del Parque Olmedo, ubicado a un costado del Puente de los Chirijos, amerita un mantenimiento debido a que luce olvidado. Desde hace muchos años, este pequeño parque para la recreación de niños y adultos, por las noches, luce a oscura y desolado, y las mismas personas que habitan por el sector se acercan a visitarlo. La cantidad de hojas que brotan de los arbustos plantados en las riberas del también descuidado Río Milagro, ensucian las aceras de este parque que está en el centro de la ciudad. Algunos habitantes de este sector aspiran a que el mantenimiento que se realiza por parte del municipio en otras áreas verdes también llegue al Parque Olmedo junto al Puente de los Chirijos. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias. 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 Gracias.